¡Que lo hable! 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 La pregunta básica es el grupo de fundamentos de la tecnología que se presentó por el proyecto que está iniciando con el objetivo de poder tener algunos resultados que nosotros trabajamos en el grupo de la CET-Importadas si me refiero al grupo no solamente a el grupo académico sino también a los colaboraciones que tenemos a lo largo y hecho del mundo que estamos tratando con algunas colaboraciones internacionales La referencia es esencial de la Universidad son miembros de sistemas nacional de investigadores prácticamente desde el 2009 en la Cámara Global del Fundamiento pues como el Concierto de Perfección de Seattle y la integración del cuerpo académico consolidado Estas cosas son importantes por muchas razones porque además de un nuevo personal o de referencia del impacto de la CET-Importada cotidianamente también son cosas para la Universidad o de Estadísticas de la Universidad y de la Universidad que es el tipo de trabajo que nosotros realizamos entonces tenemos muchas gracias oficiales si yo creo nosotros discusen este todo este tipo de investigaciones y el desarrollo de muchos nosotros como científicos que no serían pero ya están iniciando este camino de investigación y de otras oportunidades a través de otros Gracias. 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 Estas son las colaboraciones. Tenemos colaboraciones en Colombia, Argentina, Turquía y tenemos que eso siga creciendo. Igual que un medio de estudiantes. Pero bueno, vamos a hacer lo que tiene que ver con la práctica. La idea de esta práctica es explicarles o platicarles un poquito sobre todos los estudiantes, que están utilizando en esto. Un poquito de la arte mecánica cuántica, hay gente que yo veo que junto a una cara de gente que ya la cuan cuántica sabe un tipo de cosas, entonces se dedica a retras diapositivas a explicar algunas ideas básicas. El concepto de semiconducto también, con unas cosas que se llevan más. Después quiero presentar ese tipo de cálculos que hacemos nosotros, junto con los temas de investigación y también del impacto que han tenido ese tipo de investigaciones en los últimos años. Con una manera de tener en cuenta de que al final tenemos mucho trabajo, pero algunos trabajos también usan. Y que sí han resultado de mala atención de la comunidad internacional. ¿Qué es la mecánica cuántica? Estaba pensando en lo que llama Luis de la Peña, un profesor que dio una vez causada hace mucho tiempo de la UNAM, que tiene un dedo de cuándo que sí, por lo mejor que la gente es la gente que lo conoce. Lo que es bastante pedagón, pero la gente está en su vida. Él dice con un capítulo de mecánica cuántica primitiva, y da una explicación acerca de los primeros fenómenos experimentales que dieron origen a la teoría cuántica. Y tal vez alguno de los más relevantes en mi opinión tiene que ver con la radiación de cuerpo negro, que es un experimento que desde el siglo de 1900 que la gente no lograba explicar. Y hay un montón de teorías ahí, muchas que lo intentaron hacer. Pero lo que voy a tratar de este experimento es que Planck hizo una suposición hasta aquel entonces, pues no pensaban que la energía de ese sistema de un cuerpo negro estaba cuantizada. Eso es una revolución ideológica, ahorita parece que la tecnología y económica es. Estamos tan habituados, no nos vamos a pensar que realmente fue una revolución que suponía que la energía no está en continuo como nosotros pensamos. O menos, y en aquel entonces un momento. Entonces empezó el experimento de Planck, el curso de la condensación de la energía, en la condensación de la energía logró explicar una cura experimental que es lo que hacemos los queólicos para explicar la naturaleza. El tipo le pegó y hay un montón de teorías al respecto. Después, vinieron cosas de cuantización como la carga del electrón, como el experimento de mítica, y hay también que se hace dependiente de experimentos que se han utilizado todos en un curso de física moderna que es el procedimiento de mecánica cuantica. Bueno, así se hacen pintar los otros conceptos de mecánica cuantica en particular a la relación de Schrodinger. Pero yo decidí partir de este punto porque no la actual es la segunda. Esta es la ecuación que gobierna un objeto que nosotros conocemos como función de onda y la función de onda la debemos definir como aquel objeto que contiene toda la información extraíble del sistema cuántico pero que por sí misma no es importante. Y yo, desde un aspecto se gustó una teoría y grupos que le daban a eso. De hecho, los paréntesis de unos son de la función de onda que se ponía que reflejaba la ansiedad de carga pero en realidad no fue así. yo vi un Max Bond que esencialmente lo que nos dice es que nos da la densidad de probabilidad y nos da la partícula en algún punto particular del espacio. El plan de la situación mora se definió la ecuación de Schrodinger como una ecuación integro-diferencial espacio-temporal como que dicen es maquinaria y que le da un hombre ahí con un imbombante carácter basado. Esta ecuación ya cuando ustedes ven más y me decían que no puede complicar a hacer un chico y me es muy bonita. Después hay un cambio de variable o una técnica de separación de variable que se ve en un curso de funciones diferenciales y empática por el primer lugar. Esto sirve llevado a la ecuación de Schrodinger estacionaria. Esto es un procedimiento bastante un poquito más complicado porque se debe ir al cargar más con un uso de potencial. Esa es una gran presión de la masa de eléctron. Esta es la famosima constante de Plan que viene del experimento de Plan que les mencioné. Tuvo que meter esa constante ahí para usar el experimento y por lo tanto la constante lleva su nombre. Entonces la solución de Schrodinger espaciotemporal está la de la solución a la parte estacionaria y ahí es la parte que es suficiente confirmar en el mismo de la superficie. si uno conoce la función que me determina en un punto particular del espacio que es la probabilidad yo puedo hacer que este evolucione con el tiempo al multiplicarla por este factor. Esto estamos hablando de 2023 sin mal no recuerdo que es de ser conocido en el dicho en el que estudias al respecto. A que me gusta ver es que recomiendo un libro que se llama Mecánica cuántica del mundo de cultura y económica que es una recopilación de otros autores mexicanos de la venia de guapetrores y alguna gente más y hay cosas muy anentópicas una me gusta que la pregunta que no creo en el detalle que es un libro para eso pero dice que en el reto a Schrodinger que habló tanto de la transición de ondas y esas cosas pero no ha llevado la relación que la que le permite calcular que ocurre el mismo plan pero aquí no recuerdo bien usted mide un corto así yo creo para ver ese trato más preciso pero entonces Schrodinger ya hay la presencia ahí sencillamente es una ecuación que involucra la energía del sistema y a través del operador del mecánico bueno entonces esta interpretación lo que tengo que tener en cuenta es que si yo soy capaz de calcular la función de onda en una función diferencial lo que yo soy capaz de obtener es cuál es la densidad de probabilidad de notar la partícula alrededor de una posición r en un tiempo t dentro de un diferencial de volumen de tercero es un tratamiento probabilístico de la mecánica cuántica esto si uno integra el sumo de probabilidades tiene que demostrar y le diría que la partícula existe esto es lo que nosotros comenzamos en la mecánica cuántica como en la condición de normalización pero no entonces con qué la partícula está en tal lugar pero tal vez lo que más interesante que es lo que usamos cotidianamente en los sistemas es observarles el concepto de observar la mecánica cuántica quiere decir cuáles son las entidades medibles en el experimento porque no somos céricos hay que decir que la física es experimental y lo que reina realmente son los experimentos sino que estamos tratando de la explicación a que cuáles son las mediciones y de repente le pegamos y de repente tardamos pero le pegamos entonces si yo calculo la función de onda yo puedo calcular cuál es el valor esperado de una medición de precisión momento energía a través de operadores no voy a hablar demasiado en esto pero estas dos situaciones son fundamentales para el tipo de cosas que hacemos nosotros y para explicar la naturaleza desde el punto de vista el cuarto entonces para explicar unas cosas interesantes de ese tipo de sistemas me subí un sistema clásico clásico en el sentido de que siempre hay un proceso de velocidad armónica en cualquier área de la física tanto en la clásica como en la cuántica y la verdad es que un gato subiendo una escalera ¿al vez alguna vez hay un gato subiendo una escalera? todos y otros que llevan las físicas clásicas conocen este potencial este potencial es un funcionario armónico es un potencial observativo que se igual a menos K por X no puede estar fácilmente sin recordar que siempre yo vivo la estacionaria de la transparencia anterior pero sinceramente creo que es un potencial que es el que yo sobre esta parte después de hable sesiones de matemáticas no tan divertidas hay un método que es famosísimo después esa duda que la verdad es que siempre pasa que va a tener mucho cara que va a tener que reconocerlo y cada que va un problema para hacer un problema y hay otro que se llama el rito de operaciones de creación de liquidación de hecho este caso es una escalera es una organización divertida de que uno puede poner un formalismo para calcular los niveles de energía del sistema cuántico a través de pedazos la gente que ya ya llegó cuántica sabe que esto es un tiempo muy poderoso la gente que no ya no lo ve ah sí, sí entonces es para que se vea ese nivel bueno ya lo que quiero resucitar con ustedes para que puedan entender un poquito el tipo de cosas que estamos nosotros ¿por qué lo que vamos a poner en un momento? ¿me entiendo? resulta ser que este es el perfil de potencial que a mí me interesa es un potencial paralógico como está bien aquí evidentemente depende de la masa depende de la frecuencia y esto da la curvatura de gran potencial después de resolver la ocasión de Stollinger para este potencial en específico uno encuentra que los niveles de energía están cuantizados porque por eso son las energías y no se las va armónico la fórmula es n más 1 y le lleva al omega que no la estoy por acá pero lo interesante son niveles de energía y distantes esa es la primera característica de este sistema existe un mínimo de energía que no es cero inclusive cuando lo debo es un aspecto de la dinámica lo cual esto lo explica por qué no se puede obtener ese movimiento porque siempre hay una energía mínima que los átomos están ahí presentes entonces yo puedo calcular el aspecto energético y la función de la manera esto es la función del primer estado esta hora es el primer estado seguro y el modo de la manera desde el punto de vista cuántico está está esta colita digamos así es muy interesante porque la mecánica cuántica predice que siempre hay una sexta probabilidad de penetración en regiones clásicamente prohibidas que se trata de la ciudad revolucionaria de la cuartica en un principio de estos fenómenos aparecen cotidianamente en todos los dispositivos en el acta de direcciones en técnicas de medición la gente ve cómo se practica como ven el FEM el SEM sobre la fuerza atómica y todo se ve que va a ser el principio de este estilo entonces entender que esta penetración de la función de la onda en esta región no significa otra cosa sino que existe cierta probabilidad que la petrol penetra en regiones básicamente colitas bueno como yo mencioné lo interesante o lo útil o interpretación correcta de la función de la onda es la necesidad de probabilidad una verdad la función de la onda es la jugada o la multiplicidad por sí misma entonces puede encontrar esta necesidad de probabilidad y lo que me dice es que para esto lo va a hacer es una prueba de montar la partícula del centro de los extremos para el primer estado y una prueba de montar la partícula alrededor de esta posición y no así en el centro y así continúa rescaté esta gráfica del libro del texto del pílpice que no nos afiré de esto entonces lo voy a pasar aquí para que no tenga el problema de la vida para agradecer una cosa interesante que se lleva el principio de correspondencia el principio de correspondencia establece que cuando uno de los cuárticos locales se presenta la mecánica cuántica tienen que corresponder a la mecánica clásica la mecánica cuántica no es ninguna materia de nueva simplemente es un complemento de lo que ya se conoce y esas cosas también me gustaban y me estudiaban entonces por ejemplo esta es la necesidad de la probabilidad de la función de otra para que no iguales es decir la energía siempre ese es el deseo entonces si ustedes recuerdan una pelota en un potencial parágrafo y que esencialmente tienen la capacidad de la energía en cualquier lado en ese margen para que todo va a ser todo eso es una cosa de la empresa básicamente yo estaría que la pelota pueda hacer movimientos evidentemente de la energía pero aquí la probabilidad no existe o esencialmente el ser y aquí el mayor entonces esta gráfica es para describir para números cuánticos grandes yo esperaría que la probabilidad de la partícula sea uniforme en todo el potencial y eso es lo que corresponde a una otra vasoplasia por ejemplo te decir como te desahí a una potencia parabólica o oscidad entonces es probable que la por ahí bueno eso es la reintroducción de mecánica cuántica hay relación que gobierna la función de onda la función de onda contiene toda la información extraída del sistema sin embargo la información es probabilística que le volvemos a un proyecto de la Maxborg es muy interesante toda esa historia cuando la lectura transmita y estudias ve todo esto de la Luisa con una idea realmente de la Luisa y 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 además lo observamos que es el concepto más importante en el entendimiento de mecánica cuántica que cuesta todo sacar que si ya conoce la construcción de mecánica cuántica ese tipo de cosas nos pasamos nosotros bueno pero antes de esto voy a hablar acerca de un semiconductor la mecánica cuántica no solamente está en materiales inicialmente hay muchas áreas de la física que involucra cuántica y no me voy a tener esas que me voy a enfocar con la que a mí me interesa que tienen que ver con materiales de hecho hay un montón de problemas que se pueden resolver entonces pero a mí si se me gusta la oportunidad la verdad semiconductores extraer esta esta gráfica de ahí de los libros de carbono y yugo se refiere a un semiconductor porque el tipo conectó una mano con una mano roquesta entonces hay un tipo de conectividad que hay que ver sin embargo una definición más o menos estándar de semiconductores es centemios generados centemios y la banda prohibida por aquí me va a permitir leerla para un semiconductor se define en términos generales como materiales guía brecha de energía de los tipos de proceso de gato para expresiones electrónicas se encuentra entre 0 y aproximadamente 4 electrones esa es la decisión que hemos entendido en la definición muchas veces y tuve que saber esta definición siempre muchas en la postre es que no sé cómo puede ser eso porque es un semimental y hay semiconductores que tienen gas más grande y hay semiconductores que tienen más pequeño entonces la definición viene en términos de la resistividad pero no la mencioné solamente lo que les digo en detalle respecto a lo estricto de la definición no necesariamente es decir depende de el material de muchas características cuando uno tiene un átomo Esto aunque no lo vi, todo el rato tiene niveles electrónicos, tiene niveles de energía. Cuando uno va acerqueando a fondo, los niveles se van desdoblando. Entonces en un cristal, que es el que nosotros estamos estudiando, esta es una reparación del que vemos que se forma en la planta. Si yo tengo algo como separados, los niveles de energía están bien definidos, y cuando me voy juntando todos los átomos juntos, se van desdoblando los niveles de manera tal que va juntando barnes. Cuando digo niveles de energía, me refiero a las gráficas que yo obtenía para la potencia en específico. En el caso de átomos son potenciados muy sobre él, y al ir juntando un montón de átomos, esos niveles se van desdoblando hasta ir formando bandas. Entonces, esta es a lo que se refiere el diálogo de materiales. Por ejemplo, un único motor es un material de cárcel también, un diálogo de tambor, alrededor del grado desde el principio. Es una diálogo porque la energía se necesita para agarrar un electrón, desde ese nivel que está lleno, a ese nivel que está vacío, es una gran definición de escribir material. Hay un montón de ejemplos de mis aspectos. Un conductor se define en términos de esas plantas como qué es lo que hay que ir dentro de la pala de la pala de las instituciones. Dicho el resto de lectores, como lo que hiciste en las plantas, se pueden mover rápidamente. Entonces, de todas las tecnologías de semiconductores, hubo un montón de desarrollos, que se apoya por todo el mundo por hoy, gozamos con Notbooks, Players, Drive, Lighthouse, Blades, y un montón de cosas así. Y mejor esto, porque yo lo arrastro así. Cada vez que me preguntan, me sabéis, porque yo tenía un trabajo. Y le dice, bueno, ¿qué pasa? Ponte a leer los tiempos que están en la cabeza. Entonces, por eso es que yo... O sea, que esta tecnología es muy en la base. Bueno, en esta estructura general, hay un montón de estudios de semiconductores. Nosotros estamos enfocados en los tres simples, estamos en un asambleo de nuestro rato, que es el objetivo de esta parte, que es el objetivo de trabajar con los otros en modos materiales. Por ejemplo, estos son semiconductores de banda ancha, donde están los micuros, los muros, los muros, también hay los muros de indio, los muros de gano, hay un montón de materiales de aquí, silicio, carbónico, que están bien caracterizados. La constante de la red se refiere a la separación. Pues ahí hay una red unitaria que no vamos a meter en ese concepto, es como una célula unitaria de lo que es la base material en la cual se replica en varias direcciones. Y está caracterizado por la constante de la red. Entonces, dependiendo de la materia, que es el tamaño de ese concepto de la red. Y el banca de cada uno de los materiales. Y, por ejemplo, aquí está una categorización de materiales de carbónico. Aquí está una vez más la constante de la red, el silicio, los silicios, la gente puede explicar fácilmente, la constante de la red es 0.5, el cigarro está alrededor de 1.2, el magnífico, el más pequeño, el más pequeño, el mayor, el más pequeño, 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 Y la constante de la red es 0.5, el más pequeño. Y el más pequeño. ¿Sí? Uno puede extender sus estudios a otros materiales tomando en cuenta la visita de cada uno de los problemas. Otra vez que cambiar el nombre de I. Esta, la pasaré rápido, porque no es un problema, yo estoy pensando en una especie de fotografía, sobre la intimidad de información de cómo se comportan los elementos en los materiales, en la estructura de bandas. Hay toda una teoría detrás de todo ese tipo de cosas. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Por ejemplo, ese es el silicio de los materiales en los productos más abundantes, y que se usan prácticamente toda la electrónica y se sigue utilizando la rodilla de pedero, que se usan prácticamente el silicio. Así que, como hay mucho, yo creo que es el porqué, o barato. Tiene, este es lo que se llamaba Valencia, y este es lo que se llamaba Valencia, Por ejemplo, el silicio es un mal material óptico, porque para una transición óptica, es para un vector que vente de aquí a aquí, tiene que estar asistida además por otro mecanismo que lleve el electrón hasta el punto de la energía que va a dar de condición. Y por ejemplo, es la salud de gallo, perdón, es la salud de gallo. Y aquí tengo el gap, es un 1.42, la más efectiva es cómo se mueve el electrón dentro del material, obviamente cada material es más efectiva dentro de la curvatura, y eso se nos hace como relaciones parabólicas. Entonces, si yo quiero estudiar físicas en conductores, uno se agarra a este, se puede dar toda la información que puede necesitar para poder crear el sistema. Ese es un material gap indirecto, porque el máximo de alta valencia no corresponde con el mismo de alta condición, y este es un material gap directo, sumbertenido de regales, que es el que nosotros estamos estudiando desde hace algún tiempo. Y, bueno, es usadamente también para hacer información en el grupo académico, porque nosotros estamos trabajando a través de, particularmente ISAC, porque ya estamos hablando de materiales ISAC, tal como el siliceno, y el pintor único de siliceno, es un tipo bastante, por hacer eso de los sistemas de infección. Inició generalmente con el tema de grafeno hace, si no lo hemos conseguido, ya no hay un tiempo, y le he ido muy bien al grupo en ese tema. Y la característica al tratar de esta, de mi efectiva es, bueno, ya vamos a explicar, lo que es el trigonal, lo que es el micromaterial, lo que es el micromotor, esas cosas que seguramente todo el mundo sabe, lo que es lógica, lo que dice en su noticia. Es esa apreciación lineal en la energía, y que es un semimental. De hecho, uno de los retos de este material es justamente abrir un gap en la estructura de bandas para poder controlar los electrones si fuera pegado el electrónico. Y hay muchos intentos, direcciones, sustratos, doble capa, hay una cantidad sorprendente de mecanismos que la quita propuesta en este material. Sin embargo, yo soy especialista en este entonces mejor le dejo ahí, cuando no tienen problemas. Bueno, ¿para qué sirve todo ese tipo de cosas? Que antes de meter ya a lo que hago yo. Todo ese tipo de cosas, acerca del sentido, de la mecánica humana, de los semiconductores, y la física, en términos generales, él desarrolló una cantidad sorprendente de dispositivos, que a la vez permite entregar tecnología, y después permite hasta llegar además la requerza a la comunidad. Todo el mundo sabe en el celular, como yo. Ahí hay transistores, ahí hay transiciones eléctricas, todos los conocimientos que nosotros tenemos del mundo, cuantos, los niveles de energía, las transiciones, la cadena contra bota, para que todo ese tipo de cosas, ya voy a hablar así, y es muy interesante, ha dado lugar, porque este es un escritete, que es la puerta de sufrir el atajo, de hace ya algún tiempo. Yo también, me he interesado en esta línea, al final, arrandoné, porque ve que está aquí trabajando en el centro, y después lo vuelve a retomar. Este es una de las transiciones que hizo IBM de grafeno, porque me lo porto por ahí, si llega. Este ya tiene un par de años, seguramente, tal vez, tres, esos 15, cinco años. ¿Cuántas transiciones de IBM, no lo recuerdas? Un par de años también. El de... El de grafeno de IBM. Un par de años, desde ahorita, se acaba de sintetizar, porque hubiera ya uno más. Uno más. Ya más comercial, ¿no? Ya más. ¿Quieres hablar de Jesús? Gracias, el año pasado. Pero este es como parte del mundo. Este es el mundo. Bueno, este... Este... Es una muestra más de que las cosas, después de todos esos estudios, se pueden preguntar. Por ejemplo, este es otro tema que yo tenía mucha atención, que son muchas veces, películas de gatos. Inclusive, aquí en el estudio, hay mucha gente que trabaja en películas de gatos. No sé si usted practica ese tipo de cosas. Pero ese es un tema, también, que hay gente que trabaja en películas de gatos. Y, de hecho, este es un tema de referencia a los desplazes de... Entonces, todo ese tipo de cosas. Surgen cuando la gente entiende los sistemas cuánticos de la siguiente forma. Bueno, eso es... Si yo quiero contribuir, que hicimos el miedo de mi intención, desde que era estudiante licenciatura, y me pusieron trabajar en un trance para el recuerdo de gato. Después, cambié de tema, porque venimos de aquí, por ahí, y no me sentía motivado, y no me estaba trabajando. Y, de hecho, regresamos para eso. Y, de hecho, se me ha pasado. Hay que buscar la motivación, si no, cómo lo voy a ir a hacer. Entonces, ¿qué hay que hacer actualmente en sistemas cuánticos están estructurados en uno o tres dimensiones? ¿Sí? Eh... Este es una rehabilitación donde se agarra un aspecto de cero dimensiones y en el tiempo con una especie de punto. En realidad, también detallina que hay dimensiones ahí. Podríamos estar desde el tamaño. En una dimensión, que son los famosísimos hilos, así que el crecimiento y el crecimiento y el crecimiento han permitido hacer este tipo de arreglo. Y, de hecho, las dos dimensiones que son que yo he bajado y la mente es con una vibración de la intervención zeta. Y, evidentemente, este es el mismo material. Bueno, pues, es una... una... es un... un crecimiento de la seno o de galio y la seno o de galio. Entonces, aquí se puede ver cómo se puede intercalar etapas en cualquier composición atómica. uno puede creer una superreda, dos fantasios múltiples, y estudiar las propiedades, hacer mediciones. Entonces, en ese sentido, el crecimiento es un ejercicio realmente pedagógico. nos pusimos ahí, el año pasado, de postdoc, como que había un tipo de historias. Como empezaba a hacer lo que me ponían a hacer. Estuve ponía a hacer otra. Estuve ponía a hacer otra. la parte de mis estudiantes a montar este cálculo. Hicimos dos patulitos, dos eventos de matriz, montamos un portal, y le decimos en el tintero y dijimos, bueno, pues si es una versión. Uno puede calcular postos dobles, libres, fuera lo que se puede extender al menos que le quiera. En este caso, está diseñando la seno o de galio con base vegetante. Ahora, podemos ya considerar masas distintas dependiendo de la posibilidad que imponga. Y estamos emitiendo materiales distintos. ¿Cómo funciona? Estas son las funciones de donde el estado base. El primer estado, el segundo estado, y este. Este es la respuesta de este material que maneja un campo eléctrico aplicado. Mi modelo me permite introducir un campo eléctrico en la dirección de crecimiento a menos. Y este es un posto doble asinétrico con una función de un campo magnético. Dependiendo de la interacción física que yo le sumo en mi sistema cuántico yo puedo sintonizar los niveles, subnitos bajados a cerco de unir sus acumulados. Y justamente eso es lo que digamos como ingeniería de banda. Uno puede manipular el sistema a través de todos los sistemas. Aquí debe haber la cuesta, pero no tan sola la positiva. Hemos hecho estudios de ver impresión. Nosotros, tenemos estos materiales de acosión no estática y vemos cómo se se importa la calidad del sistema. Y calculamos propiedades observables como la conclusión esa que les ofrece en la introducción como el proficiente de absorción, que es una forma de medida que está capaz en el sistema de absorber los dos niveles automáticos subsecuentes. y lo estamos trabajando recientemente en operaciones opriendo lineales. Es decir, cuál es el efecto de un efecto de acero intenso en estos materiales y en el proficiente de absorción. Entonces, este es el resultado que tenemos nosotros y esto es como lo mencioné primeramente para perder que este programa no puede empezar a experimentar de verdad con materiales porque hay buenas pruebas. Para estar convencidos de que la cosa estaba aquí no tienen que agarrar los experimentos. Pues agarramos el artículo, hicimos la luz, agitamos la fuente, agitamos un nivel de energía, para el primer sitio no nos daban, hicimos pensé que tenemos valores en la masa. De hecho, la intención de esa comparación es de que el autor se aportaba que hiciera masas distintas a los materiales pero también nos dieron los niveles. Ahí en esa desesperación estábamos a mover las masas iguales que pegaron exactamente los niveles del experimento y que se lleva a la página que está en la red. aquí ya me entiendo. La construcción es de que, bueno, la masa usual no era la que yo estaba utilizando, pero, bueno, no eran parecidas, esencialmente. Eso, a mi lo que me tiene es la idea de que se agarramos en el tintero, pero sirve, se reproduzca un resultado experimental, entonces yo puedo empezar a implementar los materiales. Bueno, así es lo que hemos estado haciendo recientemente. Nosotros, desde la iniciatura, he estado interesado en este perfil de potencial originalmente. Este perfil de potencial formaba parte dentro del efecto del cambio. y cuando yo estaba en la iniciatura teniendo todo el esquema de transistor, me imaginé cómo funcionaba aquel. Tú me dijiste que esencialmente estaba estudiando la parte activa, y particularmente el perfil. Este perfil de potencial, tengo un link caracterizado. Dese cuenta que estas funciones son muy parecidas a las de ejemplo clásico y el observador rúdico. Todas las funciones de un potencial simétrico tienen esa propiedad de paridad. para el par, impar, 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 impar. Esto no es la simetría. es el punto de vista. Para este sistema, nosotros calculamos la situación entre diferentes niveles. Es decir, acuérdate, uno del sector base que hubiera estado. y lo publicamos en un programa que no es el mismo que hace en la ciudad de México. Parece Navarro, profesor de la UNAM. Nos regalaron mi asesor del sector electoral con un servidor y con Isaac que no tiene la colaboración. Este es el año del 2012. De hecho, este artículo que está aquí es la primera colaboración que empezase a fijar en Colombia. En el 2012 también. de hecho, no me decía a buscar colaboraciones por ahí porque yo no puedo estar en Carlos en los procesos. Honestamente. Y, luego, trabajar, yo tenía el perfil de potencial. Carlos sabía la liberalización. Me dijo cuando me enseñé a trabajar de liberalización. Y empezamos a calcular propiedades ópticas de este tipo de sistemas. Entonces, ahí se calculaba la función óptica no lineal y segundo armónico de una estructura de este tipo de perfecto. Así es, me interesaba. Aquí solamente les muestro cómo van los resultados niveles de energía como función de la presión y aquí las posibles transiciones entre niveles. Y, por ejemplo, es para saber que este es de los artículos más citados que tenemos nosotros. Le pregunto mucha atención a la comunidad que este tipo de resultados, sobre todo, por lo que tiene que ver con mediación de segundo armónico. Estamos aquí en práctica con el orden automativo de los remueyes para ver si nos ayudan. Y estos son más doctores que yo. Y estoy tratando de entender algunos fenómenos que no me queda claro para poder sacar un trabajo más en esta línea. De hecho, lo buscado usted por las partes tiene una cosa de interpretación que no me ha ayudado a dar. Este es el sistema unidimensional. Bueno, pues funcionamos en los pozos cobles. Aquí participó activamente a Red y Guadalupe que necesariamente tiene que ver con sustencias de maestría. Y ahí es donde tienen esos dos que han pasado. Primero, entonces, no le vemos con el artículo. Aquí está el director de la ley y el de Guadalupe es un artículo similar. Este es el artículo de la versión compatiente un GAN que es un posto semiparabólico del ácido intenso que es un superlato que salió en el 2015 en Chile. Y después nos metimos a sistemas bidimensionales. Esencialmente a mí me interesa la corte transversal que es un punto cuántico en dos dimensiones ante el sistema estrictamente hablando de un artículo cuántico. Y este es el primer trabajo que hicimos. Estamos suponiendo que podemos tener crecer, esta es una cosa que se utiliza porque realmente no se logramos. Y los cuánticos con perfil triangular. Entonces, los ponemos apilados uno respecto del otro y calculamos la ecuación de Sodium, en este caso es un punto de temperatura mayor. pero, entonces, se cuenta que nosotros ese es el estado base del sistema. Quiere decir que el electrón tiene igual probabilidad de estar en este ángulo instalado. Exacto, este es el primer estado excitado. Entonces el primer estado es ese… aquí tenemos nod, aquí tenemos nod, aquí tengo una discusión tremenda con mi colega de la de la parte de los nodos Pero este programa, este sistema, nos ha permitido, lo que vemos en física, nos ha permitido incursionar sistemas bidimensionales. Es el paso de esta función de onda a esta que nos genera mucho, mucho problema. Y es por el cambio de simetría de la función de onda. Al final llegamos al acuerdo de que eso pasa cuando hay un anticrúceo en los niveles de energía y la resolución de ella cambia la forma. Pero la verdad es que es una discusión bastante larga y acalorada. Aquí lo contigo muy fácil, pero aquí terminamos de llegar como una semana. Y ya después dijimos que está bien, pero si vemos la fiesta en paz. Ustedes no lo saben, pero si se pasa en paz. Las colaboraciones continuas, o científicas, tienen desacuerdos. Y a veces los acuerdos son muy graves. Y a veces tienen... Bueno, el sistema anterior nos permitió incursionar este que es más experimental. Esto lo publicamos en el libro 4º de la crisis, que es un factor de impacto bueno en mi opinión. Y tal vez lo más gratificante, en mi punto de vista, es de que... Bueno, una vez la circular nos sucede prácticamente. Este sistema es ascendido de gallo inmerso en una región rectangular de ascendido de gallo arminio. Aquí hay una... Aquí hay una... Este es por el pozo, va a ayudar a ver. Entre... Entre esta y esta, voy a cambiar la computación de arminio en la región del tallo. Y voy a ver cómo es que se comporte el estado base de mi sistema. Obviamente, si aquí no es nada que la detenga, la posición onda se divide fundamentalmente en la posición más interactiva, que es esta. Cuando él empieza a poner un potencial, como un escarrecito, a esa barrera. Como si lo dice en mi general, es como si tiene un potencial ahí. Y empieza a sacar la posición de arminio en la región, donde aquí, aquí hay un pequeño razonado, la segunda la saca. Y hasta luego de momento, esencialmente, tiende a confinar la posición, la relación horizontal. Ese es el primer estado. Segundo, tercer estado. Entonces, hicimos este cálculo de... Los que... Pero, ya ahí ya no nos quedamos ahí. en este caso calculamos el siguiente observamiento que es el que mide la transición entre toda base y toda visitada y lo que reportamos es como se se va a bien mencionar aquí hay cosas de polarización hay situaciones en las cuales no se observaría la transición náutica y hay una región donde tendría una transición activa y esta es otra polarización y es un poco más complicado este tipo de cosas permite a los experimentales saber en que regiones de mediciones pueden tener o no respuestas públicas por eso que los estudios son muy interesantes sobre todo este tipo de sistemas se le puede dar más o menos un cinta a los experimentales que tipo de parámetros se puede dar para obtener respuestas porque si hace un cálculo es un par de días después de 6 meses de hacer el programa ya me cambian los 3 días de manera experimental crecer esos sistemas tipo B con todas las características no es tan fácil sintonizar o cambiar con tantos señales en un programa normal entonces por eso es que inclusive la detención le voy a arreglar bastante bastante larga también pero lo interesante es esto nosotros lo vamos a explicar como fue dicho que me sirvió una medición internacional ellos el artículo donde sacamos los datos es un efecto de fotogromicencia y ellos dicen que el efecto de fotogromicencia está alrededor de 1580 los datos de fotogromicencia y nuestros datos que son estos ajustan perfectamente al menos en un cierto margen de error a la medición y justamente esta esta discusión nos hicieron en febrero de cuchas citónicas para ver si todo estaba bien esa fue la larga de la discusión empezamos a ver en noviembre del año pasado que lo publicamos ahora en febrero pero fue un día de pregeratos y aplicaciones estas expresiones no las vamos a existir ya porque tampoco se trata de eso y aquí están las expresiones de la posición del artículo que se estaba mencionando aquí vimos lo que pude hacer el intenso de hecho hay un trabajo ahí todavía pendiente por parte de la gente no he mencionado y recientemente ya esta es la última parte estamos incursionando sistemas tridimensionales estamos extendiendo lo que hacemos en una dimensión que se puede hacer rápidas y ya dominados por nosotros para los tridimensionales tenemos los puntos iniciales podemos cambiar simetrías y llegar fenómenos campo eléctrico yo estoy incursando campo eléctrico al posto T para ver cómo se comporta estoy montando un posto doble tipo T que hay un experimento por ahí que todavía se acerca para tener todo si no se está muy bien pero estoy ya muy bien de guardarlo y creo como vamos a conocer una cosa cuando ya se metió en la obra me puse a calcular preguntarle si era posible si me hubiera las tres dimensiones me fui en la vila y juntaron una semana a trabajar de 10 de la mañana antes de la tarde bueno si fue una jornada muy viable como es que hacer un código como ya conocí el código y conozco el sistema entonces fue trabajar muy duro pero logramos hacer de implementación este cálculo a diferencia de los anteriores es un cálculo que requiere potencia de cálculo o dos entonces por suerte tenemos un clúster aquí de la unidad que depende de sus propiedades utilizando también puede utilizar podemos meter ese tipo de esencialmente es talgrado porque tiene que invertir matrices de 10.000 por 10.000 y esto es un montón de interacciones integrales por ejemplo estos son los nodos nuestros este es el perfil de potencia de un punto cuántico piramidal este no es un no es el de la página donde hacen unos cuánticos espéritos que se han en el mismo modelo estos son los todos estos son los primeros que hicimos con la ley en las ondas proyectas después de el se lo está haciendo para lo que se llevó a continuar por esta línea estas son las funciones de onda del estado base de un punto cuántico espérico proyectado en un plano ese es el primer estado segundo estado y aquí cambiamos el tamaño del punto cuántico vamos a apreciarlo porque son las primeras pruebas de este tipo de espérito nosotros estamos motivados en entender el sector electrónico y el entorno entre participar en que tienen de cerdas horales por eso es que las cerdas horales tienen además de un punto cuántico granidad siempre hay una gafa aquí de otro material que yo no considero un salto entonces si le puse las primeras líneas de sistemas no estructurales porque cada uno de estos trabajos que le estoy mencionando siempre hay un trabajo que puede continuar o mejorar entonces estoy pensando en meter la otra región de material en el código para estudiar este sistema que es un sistema más real y este tipo de sistemas tiene este tipo de aplicaciones que hay que son de que viene en la construcción de la gente contra un distinto de cosas nos interesa mucho este es un módico es esféricos y la idea es entender esto de ecuálmica eventualmente para ver la formación de mil bandas porque porque un mecanismo propuesto por Martín la no la no es Yo aprendí algo bien Pero bueno, el tema es muy simple Lo que se trata es deficientar es hacer la subacción Entonces, este ejercicio consiste en además del problema de que donde se lavaba la valencia, lavaba la convicción para generar todos los elementos en la obra Es generar bandas intermedias del hilo para además agarrar fotones que lleguen con una cierta luz y ubicar el electrón de esta minibarca a esta banda de intermedia de convicción y después otro fotón con otra energía que pasa de este punto a este punto Entonces, eso implicaría un principio que otorbe más luz el sistema Y yo he estado siguiendo la vista de este tema al menos del lado que yo hago más pero ha generado a mucha gente trabajando en esto Si los pusimos el protocolo de mi reporte ya está en dos meses donde proponen que el protocolo de mi reporte es un nuevo mecanismo para mejorar la eficiencia de celdas rolares Una de las que está mencionando Aquí hay un poco más de tres colores y entonces necesitamos el estudio de ahí y vamos a ver si después de dos años somos capaces de funcionar, mitigar la empresa de eso Esta ya es la última parte ¿Cuál es la forma en que uno se da cuenta de que el trabajo va teniendo impacto? Porque las decisiones que hacen aquí en la zona de Zacatecas y probablemente la gente están siendo revisadas inmediatamente con las cifras Yo estoy hablando porque es un poco evaluado entonces me puse a investigar ¿Qué proyecto? Pero es muy gratificante a vernos personalmente si... Digamos que lo hace sentir a uno que la línea por la que va es correcta Quien dice que lo que está haciendo de alguna parte del mundo llama la atención Pues recuerdo que este es el Escuela Plur No, 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 un poquito más de 7 120, 125 Estos los tenemos más citados Esta es una gráfica del Scopus que es otro citado científico de este año en un escuadrón tengo 45 En un escuadrón tengo 45 Este es otra gráfica que es el Scopus Evidentemente en cada índice de revistas tiene sus pruebas estadísticas y sus pruebas básicas y bueno, aquí se los traje de del Scopus que no tienen acceso a ellos Tienen que ir a construir la gente y metrase por ahí ¿Cómo es el nombre? Ya ven que se ha pintado y que lo cita o que lo cita Una distribución geográfica de las empresas donde me han citado En un escuadrón que son las emuladas que son las de Armenia y la Teología porque son historiadoras pero no nada para que se dan No hay chinos y ganistas que están haciendo nuestros trabajos desde Brasil y esto lo quise poner aquí para para que vean que este tipo de cosas que han sido gracias tiene que partizar que la gente lo está boteando a ver que las investigaciones que hacemos en la toma de Zacatecas tienen un poco de impacto yo no sé si sea mucho o poco pero la gente le llama la atención que hacemos acá y todo ello es de que además de tener un número de publicaciones tener un grupo de colaboración tanto en estudiantes como en un grupo académico que se ha consolidado con las colaboraciones con otras universidades que tenemos algunas citas también que nos salgan y nada más la idea de poner en líneas de investigación de estado en los estructurados es para salir de ustedes entre esas una de las líneas que se quedan como libres estoy invitado a participar con nosotros Gracias Gracias Gracias. 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 Tengo más un comentario, ¿no? Creo que aquí se habla de modelos y que entonces el importante de la física es eso, ¿no? El trabajo teórico es la propuesta de modelos y que si bien muchas veces lo podemos empatar con el experimento, eso no significa necesariamente que el modelo sea correcto y que entonces hay que empezar a trabajar en diferentes aspectos y justificar todos los elementos físicos. Lo comento en términos de que hay un buen grupo de estudiantes y entender de qué se trata todo este trabajo, ¿no? O sea, si uno quisiera meter todas las interacciones que hay y todo lo que está ahí, pues se vuelve algo muy, muy complicado y entonces uno tiene que empezar a trabajar con modelos y esos modelos nos va dando el camino por donde tenemos que ir. Pero sí es importante pues tratar de considerar todo, ¿no? O sea, el hecho de que geométricamente no tengas una dimensión cero, el comportamiento del electrón es como si lo tuviera, ¿no? Que es otra circunstancia y hablamos en otros términos de esa dimensión cero, ¿no? La dimensión energética, etcétera, etcétera. Y son modelos, al final de cuentas, que uno tiene que ir aproximando y tiene que ir modificando y tiene que ir mejorando de acuerdo a los resultados. Un último comentario, que hay que hacer notar, ¿no? ¿No? De que, justamente, la pendiente de don Carlos ha sido un gran en los últimos años. Y entonces, bueno, lo que se daría a este primer es el trabajo de la dirección. Gracias. 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 Gracias.